Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Contipulados a mi casa, el suyo con el dedo Contipulados a mi casa, el suyo con el dedo Contipulados a mi casa, el suyo con el dedo Para que hay mal sincera de mi casa, el suyo con la yol Guantanamera, Guadira, Guantanamera 阿bera Guantanamera, Guadira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro bien, mira, mi hombre lo dijo, bajones como un traidor, no me pongan en lo oscuro, a poner como un traidor, yo soy bueno y como bueno, unir en casa del sur. Guadirá, 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 guadir Son de maya y guantánamo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!